¿Qué es eso? ¡Ay, qué sabroso! Pescado con espagueti. Nada de eso, pongan atención, porque eso que estamos observando ahí es un parásito. Parásito en ese trozo de pescado que está, dizque, cocinando un aceite todo feo. Pero ese es el claro ejemplo porque tenemos que tener tanto cuidado con lo que comemos y segundo, de dónde compramos los alimentos y el tipo de cocción. Porque recuerden que nuestros alimentos no nomás pueden tener parásitos, también pueden tener bacterias, pueden tener hongos y demás. Y ese lo estamos viendo macroscópico, o sea, lo puedo ver con mis ojos. Pero hay parásitos microscópicos como las amibas, que esos ocupan un microscopio para poder observarlos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado e higiene de dónde compramos alimentos, cómo los estamos cocinando y pues qué nos estamos llevando a nuestra boquita. Mucho cuidado, mucho ojo. Y si quieren que hablemos más de parásitos, que es un tema que a mí me encanta, déjenlo aquí en los comentarios para hacerles un nuevo videíto. Hasta la próxima. Pero antes, vean de nuevo este video.